¡Gracias, Dios mío! ¡No me he estado en otro! ¡Veis bienvenido! ¡Omón es negro! ¡Nani! ¡O mínimo puedo ganar una partida para que yo suba el nivel! ¡Ay, yo no he estado en un mono negro! ¡Que hay un pro! ¡Una pro! ¡Tú sí es ese pro! ¡Muy bien! ¡No me he estado en un pro! ¡Ay, yo no he estado en un pro! ¡Kedje! ¡Buenas días, la jugada! ¡Así! ¡Así! ¡Y bien debajo! ¡Bien que dejemos! ¡No me he estado en un pro! ¡Nani! ¡Bien! ¡No me he estado en un pro! 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 ¡Lo que le he estado en un pro! ¡Mamita, yo me voy! ¡M4! ¡Aca! ¡Aprovecha el bujo! ¿Te has preguntado qué sucede en su cabeza? ¡Ya valió madre! ¿Y qué me quedo para que no me maten? ¿Qué me quedo para que no me maten? ¿Qué me quedo para que no me maten? ¡M2! ¡Maravilloso! ¡Aquí me quedo para que no me maten! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¿Cómo está? ¡No! ¡Más maldito! la voy a meter a descargar el dedo ¿No pierdan ese? 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 ¿No pierdan? ¿No pierdan ese? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?